Cualquiera puede hacer promesas, lo importante es cumplirlas. Si hoy lo volé y te promete un cutis más fresco y radiante, lo cumple. Si te prometemos que es tan similar a los emolientes naturales de tu piel joven, que se absorbe rápidamente, así es. Si te prometemos que hoy lo volé y humecta tu cutis sin dejar sensación grasosa, lo hace. Es cierto. Hoy lo volé y cumple lo que promete, un cutis más fresco y radiante, original y sensitive skin. Gracias.